Radio Noticias 99.9 Sí, la verdad que fue contundente, la verdad que los chicos ayer estábamos bastante enchufados, inspirados y bueno, a veces la suerte un poquito te acompaña y es lo que a veces ayuda más allá de lo que venimos trabajando, ¿no? Para este inicio de clausura, una pregunta obligada ¿El plantel cómo ha quedado? ¿Ha sufrido algunas bajas? ¿Vinieron jugadores? No, 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 por suerte no tuvimos baja en primera división, seguimos con todo el plantel se sumaron un chico de la villa, Facundo y bueno, la nueva incorporación que tenemos, que ayer tuvo la suerte de jugar y bueno, por suerte eso también creo yo que al tener el mismo plantel nos ayuda a arrancar de esta buena manera, ¿no? No, yo no, la verdad que las quintas sabemos que para nosotros, para zona centro los equipos que estamos allá vienen a ser como un clásico, ¿no? Las quintas se plantó muy bien, la suerte tuvimos de abrir el marcador a los 10, 12 minutos y el segundo gol también a los 16, 17 minutos, entonces ahí ya es como que se abre el partido pero yo creo que la clave fue que los chicos tomaron conciencia de cómo hay que jugarlo hay que jugarlo con los dientes apretados, bien en las marcas, todas las líneas concentradas son los 90 minutos y yo creo que si tomamos el camino vamos a tener más alegría que derrotas pero bueno, esto es fútbol y a veces se nos da, a veces no Sin lugar a dudas. ¿Cómo estaba el campo de juego, no? Porque el resto de los partidos fueron suspendidos, sin embargo el de ustedes se le dio continuidad, pero imagino que algo alterado estaba el campo de juego Sí, sí, el campo de juego no estaba bien, el 100% no estaba en los costados estaba muy blando, en la mitad de la cancha también las áreas pero bueno, se decidió de jugar y bueno, nosotros no pudimos acceder a eso pero yo también estoy en la duda de qué va a pasar en la semana porque supuestamente el técnico Marco de Doménico dice que habló con el presidente de la liga y le dijo que jugaban el miércoles, yo no creo que todas las fichas se jueguen el miércoles pero bueno, si no, ¿cómo vamos a quedar parados nosotros el domingo? Claro Pero bueno, eso ya pasa por la comisión y tendrán que pelear eso pero me pareció medio raro que haya un solo partido pero bueno, ya se jugó y ya está ¿Influyó mucho el campo de juego en tu estilo que implementaste en tu equipo? Y por momentos sí, por momentos sí porque ya te digo al jugar las cuatro categorías se puso muy blando, no se podía hacer pie tanto ellos como nosotros, porque los dos, ¿no es cierto? Hubo jugada que los chicos se caían, patinaban, se caían y no podían hacer pie y viste que eso corre tanto para uno como para otro Y la verdad que el campo no estaba bien, no estaba, vos mirabas, por ahí lo mirabas de afuera y se veía seco, pero en los costados y en el medio ya te digo estaba muy, muy resbaloso, estaba mojada si íbamos a hablarlo No, no, yo no, no, no porque por el tema de que por los otros partidos porque ahora a ver si quedamos parados, se juegan todos los partidos pasa más por ese lado, pero yo no lo hubiera jugado porque el 90% no se jugó pero bueno, ellos querían jugarlo y no lo querían suspender para nada y bueno, yo creo que no fue conveniente, ni para ellos ni para nosotros pero bueno, ya te vuelvo a repetir, se jugó, decidieron jugarlo, era la única fecha y bueno, seguimos a jugarlo, pero si fuera por mí no, no lo hubiera jugado Claro, pensando que lo más probable es que el resto de la fecha se juegue el domingo y ustedes queden parados, eso es lo más probable me parece, ¿no? Yo creo que sí, yo no, ya te vuelvo a repetir, no estoy mucho en el tema porque ayer fue todo rápido y no sé lo que decidieron yo estuve hablando con Marcos, el técnico de las quintas, con Marcos de Doménico y él me dijo, no, quedate tranquilo, dice que yo hablé con Alfredo y Alfredo me dijo que jugaba el miércoles toda la fecha yo lo dudo, sinceramente, porque jugarlo es el 90% de todos los equipos no creo que lo puedan jugar, pero bueno, ya está así y yo no sé qué va a pasar Y si ustedes quedan un fin de semana parados, para vos como entrenador, no es lo mejor No, 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 porque no nos sirve a ninguno Y tanto a ellos ni a nosotros, porque es como que, viste, ya una vez que arrancás ya pasó el otro campeonato, que estuvimos parados, jugamos un partido después de jugar al ponerín lo tuvimos que parar, después que llovió, después, viste, fue muy cortado Sí, sí Yo creo que a nadie le conviene, porque después se hace muy largo esto Sí, sí, yo siempre hablé lo mismo, de que el primer semestre es como todo Si bien yo conozco a todos los chicos, esto es un trabajo a largo plazo Ellos me tienen que conocer a mí y yo a ellos Era la idea arrancar así como arrancamos ahora, pero bueno, a veces las cosas no se dan Trabajamos mucho en eso, en lo que tuvimos cuatro empates y dos derrotas Y vos fijate que después, bueno, después del porvenir y Mar de Jó Tomamos la buena hacienda de ganar y pasamos por ese camino Y es lo que yo le sigo diciendo a los chicos Si nosotros seguimos con esta mentalidad Hay un plantel que ya vienen jugando juntos Era cuestión de tener un poco de suerte también Pero bueno, ahora lo tomamos de otra manera Ellos me están entendiendo a mí, yo a ellos Y bueno, ojalá que sigamos por este camino Esto es largo, recién empieza, se ganó un partido y nada más Pero bueno, hay que tomarlo con la seriedad que corresponde, ¿no? No, también, todos los partidos son complicados No es porque se ganó ayer y ya vamos a ganar todos los partidos No, lógicamente, te vuelvo a repetir Ese partido que fuimos a jugar allá Para el segundo partido tuvimos cuatro bajas Y tuvimos que cambiar toda la defensa Pero bueno, son cosas que pasan Y hoy creo que este triunfo nos deja mentalmente más tranquilos Los chicos también, pero bueno Esto son partido tras partido Todos los partidos, todos los equipos del Partido de la Costa Son difíciles, todos, todos Lógicamente que nosotros entendemos muy bien Que un escalón más arriba está por venir y Marrajo Porque son los equipos que están trabajando muy bien Y ya de hace años Pero bueno, tenemos que seguir por ese camino Lo que hacen ellos También tratar de hacerlo uno Y copiarse en el buen sentido De seguir por esa senda Y trabajar y trabajar Somos Radio Noticias 99.9